Bienvenido, gracias, vamos a pasarla super bien, la clase grabando de Bayabón. La clase de Zairo en la casa. Eso es. Está bien. Un, dos, un, dos, un, dos, un. ¡Supi! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! Toda la semana con Alex D. James, con Alex D. James, Puerto Rico gana. ¡Buenas noches, Puerto Rico! Ya comienza la hora más divertida de la televisión. ¡Puerto Rico gana por Telemundo! Y ya llegó el más que regala, el más querido Alex D. James. Me encanta decirlo, estamos en vivo. ¡Buenas noches, Puerto Rico gana! ¡Buenas noches, Puerto Rico gana! ¡Buenas noches, Puerto Rico gana! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Hoy un programazo! ¡Me acompaña la escuela de Bayabón en la casa! Mis amigos, hoy la vamos a pasar súper, 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 súper bien. Tengo un montón de dinero esta noche, pero tengo nuestra amiga. Mi amiga, mira, lo prometí de deuda. Mi amiga que el otro día le prometimos una nevera, ahí está nuestra amiga. Fuimos a Rooms to Go y le regalamos la nevera, así que mi amiga ya tiene su neverita en su casa, mi amor. Lo prometido es deuda. ¡Eso! Y el lunes, en la caja de sorpresa, en la adivinanza, nuestra amiga adivinó y se llevó 4.000 dólares. ¡Está con nosotros Lidia Nieves! Lidia, ¿cómo estás, mi amor? Bienvenida, Lidia fue la que me adivinó que era un televisor en la caja de sorpresa. Lidia, ¿cuántas veces llamaste para que entrara tu llamada? O sea, usted siempre llama, ¿verdad? Siempre llamaba. Pues sí. ¿Cómo cuántas veces llamó ese día? Muchísimas veces. Pero para que ustedes vean que sí entró la llamada y entró la de usted, y lo más importante fue que adivinó que era un televisor. Así mismo. Usted estaba con su esposo y me dice que su esposo fue el que le dijo. Sí, claro, él me ayudó muchísimo. Muy bien, y 4.000 dólares. ¿Qué va a hacer con eso, chavito? Bueno, tengo que hacerle un regalito a él, primero que nada. Hay que hacerle un regalo a su esposo porque él fue el que... Muy bien, muy bien. Nada, le da 20 pesos a él y ya, tranquila. Claro. ¿Le compras un televisor? Tal vez. Mira, pues entonces, mi amiga, se llevó 4.000 dólares. Muchas felicidades. Eso es lo que queremos. De esto se trata. Puerto Rico gana. Que Puerto Rico gane. Se llevó 4.000 dólares. Muchas felicidades. Ustedes estén pendientes en la próxima caja de sorpresas, porque sí, la llamada de ella entró y ganó los 4.000 dólares. Así que más pendiente de nosotros, que vamos con una próxima caja de sorpresas. Y le damos los 4.000 dólares a mi amiga. Fuerte el aplauso para mi amiga. Muchas felicidades. Y ahora nos vamos. ¿Cómo? Canto. Dímelo, Jadie. Gracias, nuestra buena gente de Nook IBC Institute. Atención, senior, demuestra de qué estás hecho. Llama ahora 1-800-917-8687. Oye, Nook IBC Institute, prepárate a ganar estudiando en Nook IBC Institute. Demuestra de qué estás hecho. Tengo los participantes por aquí. Vamos a llamar al primer participante que venga para acá, mi amigo. Arseni. Arseni, venga para acá. Vamos para aquí, para la estrella. ¿Cómo estás, Arseni? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿De qué pueblo es usted? De Canóvana. De Canóvana. ¿Y qué va a cantar en la noche de hoy? Bueno, tengo un tema de mi autoría que se llama Tu Mirada. Usted me da un reggaetoncito. Muy bien, pues ¿estamos listos? Claro que sí. Demuestra de qué estás hecho con ustedes. Arseni. ¡Arseni! Sí. Oye. Ahora entiendo Porque cuando me miras en tus ojos me pierdo Y noticias solo verlo Ay, 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 ay Su mirada me cura más y más Ay, 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 ay Me pierdo en su mundo y no sé cómo regresar Dice... Con tus criterios Quiero ser tuyo de una vez Tú también Sabes que Ay, 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 ay Tu mirada me chula más y más Ay, 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 ay ¿Cómo estás? Muy bien Excelente, brother Hasta ya estoy, mi gama Pasa a tu posición Y le entregale ahí el micrófono a mi amigo Yerekin ¿Cómo estás, brother? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios ¿De qué pueblo tú eres? Carolina Y tu nombre es así mismo, Yerekin Yerekin Pa Yerekin Pa ¿Así mismo con el Pa? Así mismo, así ¿Cómo es Yerekin Pa? Así mismo, Yerekin Pa ¿Qué vas a cantar hoy, Yerekin? Voy a cantarle un mensaje Para la isla de Puerto Rico Y es verdad Espero que este mensaje que voy a cantar Le llegue al corazón a muchas personas Y a todos los que están viendo en la canción ¿Cómo se llama la canción? Oremos por un mundo distinto Muy bien ¿Estamos preparados? Claro que sí Con ustedes, Yerekin Pa Ya Escucha Espero que Este mensaje le llegue al corazón A muchos de ustedes Todos los que están en su casa En su televisión Oye Dice Oremos por un mundo distinto Donde haya paz No reine la maldad Y nos amemos más Oremos por un mundo distinto Donde haya paz No reine la maldad Y nos amemos más Dice Es extraño Las cosas que se están dando Será que la profecía de Dios Ya está pasando Por eso tal vez la gente buena Ya se está llevando Y el infierno cada día más Se va levantando Por favor hagamos unión Porque esta cañón Que asesinen por diversión Piensa en tu familia Pa' que no te maten O estés en una prisión Que tu hija o tu hijo No te ven televisión Que su padre fue asesinado Va para la prisión Y yo sé que si paramos esta guerra Podemos vivir mejor Y espero que este mensaje Lo compartan Y le llega el corazón Yerequimpa Oye Muy bien Gracias, gracias Gracias amigo Pasa en su posición Y ahora viene por ahí Eliu Eliu ¿De dónde tú eres pa'? De San Juan Mato Rey ¿De San Juan ¿Y qué vas a encantar En la noche de hoy? Un tema que se llama La sustancia ¿La sustancia? La sustancia, sí ¿Y con quién tú andas hoy? ¿Ah? ¿Con quién tú andas? Con mi padre ¿Con tu papá? ¿Él te apoya? Claro, sí ¿Cuántos años tú tienes? 17 ¿17? ¿Tú estás en la escuela superior todavía? Sí, en 12 ¿En grado 12? ¿En qué escuela? En la American Military Academy ¿Eso es de dónde? En Guaynabo ¿En Guaynabo? Mira, pues nada Vamos a hacerlo Vamos a ver ¿Estamos preparados? Con ustedes Eliu Dice que me ama Pero ella miente Pa' que le llegue a su casa Porque bien rico se siente Y yo me dejo llevar Fieles pa' hacerlo na' Nos tocamos y empezamos a volar Solo mueve-te, mueve-te, mueve-te Dale que esta noche yo te quiero conocer Y mueve-te, mueve-te, mueve-te Dale que esta noche yo te quiero conocer Y mueve-te, mueve-te, mueve-te Dale que esta noche yo te quiero conocer Y mueve-te, mueve-te, mueve-te Dale que esta noche yo te quiero conocer Yeah, yeah Quiero darte Tienes que dejarte Y si lo permites yo voy a tocarte Contigo super tranqui, pa' otro mundo llevarte Si no crees pues yo puedo mostrarte Muévelo bien lento, dale lúcete, lúcete Encima de mí te prometo que rico lo vas a sentir Si tú quieres de espalda, huye O de frente, huye Dile que tú eres mi mujer Que sin él ya te va bien Tú eres mi droga Toma acción más de lo que dialogas De noche en la cama siempre desahogas Nena buena, pero conmigo ella es senda loca ¡Un aplauso a Elio! Muy bien, Elio, excelente Pasa tu posición Ahora yo necesito que ustedes vote por uno de ellos tres Que el ganador se va a llevar gracias a NUC y BC Institute 200 dólares Entra ahora mismo a la página de Telemundo Mira, entra a telemundopr.com Bien fácil, entra a la página de telemundopr.com Y vota por uno de ellos tres Que el ganador se va a llevar 200 dólares Dímelo Natalia Tatín, esto se pone bueno Ya solo quedan 8 días para la fiesta más grande del mundo De la música urbana Este próximo jueves 5 de marzo Son los premios Tu música urbana Y tú puedes ser parte de ellos Así que consigue tu boleto Ahora mismo En TICATERAPR.com Alex, pasamos contigo Óyeme Mira, Stephanie La señora se llevó 4 mil dólares En la caja de sorpresa Así que nuestros amigos Sabemos que sale ocupado Pues obviamente sale ocupado Porque son mucha gente llamando Este mundo está ocupado Pero tiene que llamar Porque entra mucha gente Así mismo como usted está pensando Que llama 10 veces Pues hay mucha gente llamando Pero la cosa es que ella llamó Desde Isabela Y se llevó los 4 mil dólares Y hablando de eso Vamos a jugar el 21 Gracias a DirecTV La primera llamada que entre 6, 4, 1, 21, 7, 8 6, 4, 1, 21, 7, 8 Vamos a jugar Vamos a jugar dos manos La primera mano es de 200 dólares Luego yo le voy a preguntar Si se saben las claves de The Wall Si se saben las claves de The Wall Jugamos la segunda mano Por dos mil dólares Eso es, gracias a DirecTV Con el mejor entretenimiento Con planes desde 27, 99 al mes Y puede llamar ahora mismo Alex 787-620-5220 Llama ya Bueno Tengo la llamada en línea Hello Buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla? Gualesca Sánchez de Comerío Gualesca, ¿de dónde? De Comerío De Comerío Gualesca Vamos a jugar 21 El más que se acerque De Dios de mí A 21 Se va a llevar El dinero Primero vamos a jugar La primera mano Por 200 dólares Luego yo te voy a preguntar Si te saben las claves de The Wall Si te saben las claves de The Wall Jugamos otra mano Por 2 mil dólares ¿Estás preparada? Sí, estoy preparada Ok Gualesca, ¿verdad? Sí Gualesca ¿De dónde tú quieres La carta para jugar contigo? De mi Del medio ¿Del medio? ¿De la mía o del medio? Del medio Ok, vamos allá Comenzamos Vamos a jugar esta mano Por 200 dólares ¿Está bien Gualesca? Ok Ok Primera carta para Gualesca Es un Jugando el 21 Un 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 Nueve Gualesca, estamos bien ¿Oíste? Gualesca Segunda carta para Gualesca Jugando el 21 Esta mano es por 200 Y si se saben las claves Jugamos una Otra mano por 2 mil Segunda carta para Gualesca En 3 2 1 ¡Uy! Gualesca Tienes 19 puntos ¿De quién? Te quedas ahí, ¿verdad? Me lo imaginé Gualesca Te hago una pregunta ¿Te sabes las claves de The World? Sí ¿Te las sabes, Zoe? Sí Dime Dime Zoe Dime la primera clave De The World Omer Omer Eso es correcto Muy bien Tienes ya una clave Segunda clave de The World Una historia Una historia Eso es correcto Tiene la segunda clave Tercera clave que salió ayer en The World ¿Cuál es? Que robará Que robará Eso es ¿Y cuarta clave? Tu corazón Esa es Muy bien Eso es Vamos a tomar el directo Gualesca Esta mano que vamos a jugar ahora Es por 2,000 dólares ¿Está bien, mi amor? Ok Este es por 200 Y esta que vamos a jugar ahora Es por 2,000 dólares Estas son tus cartas ¿Está bien, mi amor? Y después van las mías ¿Preparada? Ajá Ok Primera carta Para mi amiga Esta mano es por 2,000 dólares Primera carta 3, 2, 1 Tienes un 5 Hola, Castefán Ahí Tienes un 5 Próxima carta para mi amiga Esta mano es por 2,000 dólares Ay, Dios mío Mira con Gualesca Segunda mano Segunda carta 3, 2, 1 Oh 15 Gualesca ¿Te quieres quedar en 15 O quieres pedir una carta más? Ay, 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 ay ¿Eh? Dame otra más Olvidate ¿Cómo es? Otra más ¿Otra más? Ay, señor Ok Mira, mira lo que puede pasar Si te pasas aquí Como quiera Esta mano sigue jugando por 200 Está bien, mi amor Por si acaso Ok Tengo miedo 3 2 1 Cuenta como 1 Está viva La cuenta como 1 16 Está bien, Gualesca Gualesca ¿Te quieres quedar en 16 O juegas una carta más? No, me quedo ahí ¿Te quedas en 16? Sí No, lo Lo que Gualesca decida Gualesca ¿Te quedas en 16? Sí Ok Tienes 16 Ahora Vamos a sacar Las cartas de Alex y Jay La que va contra ti ¿Está bien, mi amor? Ok Ok Primera carta para Alex y Jay Es un 7 Segunda carta para Alex y Jay Es un 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 Seis Ay 13 13 13 202 mil de Direct TV Ay, Dios mío Si yo me paso Gualesca Y tú ganas Tú te vas a llevar 2 mil de aquí Y 200 de acá O sea que Esto subía 2 mil 200 dólares ¿Yo tengo cuánto? 13 Yo voy a pedir otra carta más Yo tengo 13 Si me rajo Te ganaste 2 mil 200 dólares Guualesca Una vieja, una vieja, una vieja Espérate, espérate Espérate Y a rayo 2 mil 200 dólares 200 Y dos mil La carta de Alex y Jay Yo tengo 13 Ay 3, 2, 1 Eso Se lleva 2 mil 200 dólares Se lleva 2 mil 200 dólares Guualesca me enganche Se lleva 2 mil 200 dólares Gracias, Direct TV Guualesca está feliz Se lleva 2 mil 200 dólares Guualesca te acabas de llevar 2 mil 200 dólares Guualesca, no enganches por nada del mundo Que no tenemos tus datos Quédate ahí Y llevaste 2 mil 200 dólares Felicidades Dame una pausa Esto Puerto Rico gana Tiro 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 Tiro